Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal, soy Noticias Luto en la ceja por muerte de un reconocido atleta, era pensionado de la Nacional de Chocolates Nuevamente, la ceja está de luto por la muerte de un reconocido habitante del municipio Lamentablemente, esta vez la comunidad despedirá a Juan Fernando Cardona Carmona El hombre trabajó durante varios años en la Nacional de Chocolates De donde se había pensionado hace un año Además, era un apasionado por el atletismo En la actualidad, competía en la categoría Veteranos de Alto Rendimiento Y recientemente participó en las Maratones de la Ceja y Río Negro Entre otros eventos deportivos Al parecer, se trataría de un nuevo caso de salud mental La comunidad está preocupada porque ya son tres los habitantes del municipio que han muerto en lo que va de este año por esta problemática Uno de ellos falleció y encontrado en el retiro La administración mantiene una oferta institucional para acompañar a quien lo requiera Si te ha gustado el contenido de este video, te invito a que te suscribas a hacer noticias Activa las notificaciones y estés al tanto de la mejor información